Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludos desde la República Mexicana. María, búsquenme los lentos transparentes. Bueno, pues gracias a la empresa Solagri por la invitación. Vamos a platicar un rato en esta tarde sobre lo que es el uso del silicio biogénico en la agricultura. Ahora, todo esto obedece a varias tendencias. Primero, lo problemático ahorita no es tanto NPK. El problema grave, 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 grave es el cambio climático. Según el doctor Concho Rodríguez, especialista en este tema, dice que el cambio climático ha variado 4.5 grados hacia arriba de lo normal. Y se espera que este año haga una variación de 2 grados más. Entonces, bueno, esto en automático ha alterado el reloj biológico de los seres vivos, vegetales y animales. Y dentro de eso, bueno, pues ha traído un sinfín de situaciones como la alteración de los procesos metabólicos, tanto fotosíntesis, intercambio gaseoso. Este, bueno, una serie de cuestiones complejísimas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto independientemente de que las plantas se nutren principalmente por NPK. Y los 15 elementos más que requieren. Más que eso, vamos a hablar un poquito de lo que es el uso del silicio biogénico en la agricultura. Y sobre todo, considerando que el silicio es el primer inductor de resistencia de los seres vivos, vegetales y animales. Bien, entonces, ahora sí vamos a iniciar. Si me ayudas, Eric, a darme la siguiente linea, por favor. Bien. Bueno, ya hablábamos del uso del silicio biogénico en las producciones agrícolas. Por favor, la siguiente. Bien, para hablar de silicio hay que definir qué es el silicio. Entonces, vamos a hablar, alguna gente, algunos técnicos lo mencionan que la sílica, el otro es el sílico, etcétera. Bueno, el silicio es el segundo elemento de mayor importancia o de mayor abundancia en la naturaleza después del oxígeno. En el globo terrestre, lo que más abunda, el 50% es oxígeno y el 28.87% de la corteza terrestre es silicio, ¿verdad? Está dentro de la tabla de Mendelef o tabla periódica de los elementos. Está configurada o está perteneciendo al grupo 4A. Ah, este grupo, Mendelef, todos los clasificó verticalmente. Este grupo lo hizo horizontal. Sí, sí, estoy hablando. Porque, bueno, es un genio de la química, ¿verdad? Y entonces aquí dentro de este grupo están los, se les llama carbonoides, falsos carbonos, o metaloides, falsos metales. Y, bueno, pues aquí pertenece precisamente el carbono, el germanio, el, bueno, toda esta serie de elementos que principalmente se conocen por tener esa propiedad de conducir electricidad, de hacer muy buenas amalgamas. Cuando es con metales trabajan como no metal, cuando es no metal trabajan como metal. Bueno, esta serie de propiedades. Ahí está el silicio. El segundo elemento de mayor abundancia en la naturaleza es, pues, del oxígeno. Entonces, si el oxígeno es el primer nutriente de los seres vivos, vegetales y animales, en automático el segundo nutriente de mayor abundancia, el segundo mineral de mayor abundancia pasa a ser el segundo nutriente de mayor importancia. Entonces, los seres vivos, estoy hablando de, en este caso del reino animal, el cual nos incluye a los homo sapiens, la primera vacuna que recibimos los seres vivos, animales, del reino animal, es la leche materna. Esa es la primera vacuna. Y la leche materna está constituida en, principalmente por silicio, calcio y magnesio. Esa es la primera vacuna que recibimos. Esa es lo que constituye la leche materna. En su mayoría. Principalmente silicio, calcio y magnesio. Bien, esto es lo que hace que los seres vivos tengamos, perdón, los del reino animal tengamos suficiente resistencia. En el caso de las plantas, lo que más abunda en la corteza terrestre, el 28.082% de la corteza terrestre, es silicio. Y, curiosamente, pues, constituye, precisamente, para los seres vegetales, para el reino vegetal, cuyo hábitat es la tierra, este ser ente maravilloso que es la tierra, vivo, donde hay más vida que en la litósfera, lo que hace es, precisamente, aportar esa resistencia a los vegetales. Y aquí la pregunta es, y tiene razón, muchos técnicos van a decir, bueno, si es el segundo elemento de mayor abundancia en la naturaleza, ¿por qué lo tengo que aplicar en la agricultura? Y la respuesta es muy sencilla. El silicio, el 28.086% de la corteza terrestre, ese silicio, ya se agotó el silicio biodisponible. El silicio que está ahí, es un silicio no biodisponible por las plantas, se agotó a través del monocultivo, a través de las prácticas indeseables de la agricultura, rosa, tumba, quema, herbicidas, cantidades industriales de pesticidas, fertilizantes sintéticos, todo esto fue agotando. Este silicio no es disponible, y el que está, no está disponible. Para hacerlo disponible, requerimos de hacer, de aportaciones de silicio. Y vamos a ver, precisamente, cuántos tipos de silicio tenemos en la agricultura. Eric, si me ayuda con la siguiente, Eric, por favor. Bien. ¿Cuántas fuentes de silicio tenemos disponibles para la agricultura? Y aquí podemos, este, considerar, varias fuentes. Dentro de ellas, está la fuente orgánica. Este, María. ¿Puedes la lámpara? Perdón. Perdón. Dentro de ellas está el silicio orgánico. Una vez me decían unos técnicos, oye, no hay silicio, no existe el silicio orgánico. Y bueno, mi respuesta fue la siguiente, por si lo pensaron también los que nos están haciendo el favor de, de escuchar esta, esta conferencia, esta charla técnica. Mi respuesta fue, sí existe silicio orgánico. Y la prueba es, de que, bueno, nosotros aquí, en nuestra formación académica, todo lo que está relacionado a el carbono, en automático, es orgánico. Inclusive, el estudio del carbono, es la base de la química orgánica. Todo lo que tenga átomo de carbono, pasa a ser parte de los compuestos orgánicos. Y entonces, cuando yo agarro la cascaría del arroz, la cascaría del arroz es 96 punto, no, perdón, 96 por ciento de silicio. Es por eso que la cascaría del arroz es muy difícil de compostear. Muy difícil. ¿Por qué? Porque el silicio no deja de ser vidrio, no deja de ser piedra, no deja de ser mármol. O sea, el cemento, el cemento, el 94 por ciento de silicio. Es el que confiere esa dureza. Entonces, independientemente de que es un silicio de origen vegetal, la cascaría del arroz trae 96 por ciento de silicio. Entonces, por eso es muy difícil su composteo. Muy difícil. Es tratar de compostear piedras o vidrio. Más sin embargo, si yo a la cascaría del arroz lo someto a una pirólisis, a una combustión en ausencia de oxígeno, a 1300 grados centígrados, yo lo transformo de dióxido de silicio vegetal, lo transformo a carburo de silicio. Al llevar implícito a la molécula del átomo, los átomos de carbono, la automática es orgánica. Entonces, yo tengo... Bien, no disculpa, me apareció aquí. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos en que existe un silicio orgánico para la agricultura. Bien, el otro tipo de silicios que se maneja en la agricultura son los silicios minerales. Y ahí entra la dolomita, la ciolita, aquí entran los silicatos, silicato magnesio, silicato potasio, aquí entran, por ejemplo, harinas de roca, roca fosfórica, roca potásica, de las minas que vienen del subsuelo, los cuales tienen contenido de silicio, ¿verdad? Ahora, para que tanto los silicios orgánicos como los silicios minerales puedan ser asimilados por la planta, ya dependen de otros factores, como es pH, contenido de materia orgánica, roca fosfía, etc. Bien, en cuanto a los silicios biogénicos de origen de vida, pues bueno, hablamos aquí ya de los silicios que provienen de un ser vivo como son las algas diatomeas, microorganismos microscópicos unicelulares que aparecieron en el periodo jurásico temprano. Estamos hablando de 300 millones de años atrás. Bien, ahí aparecieron, en la tierra había mucho movimiento, lo que era agua pasaba a ser desierto, lo que era desierto pasaba a ser agua, y ahí se fueron quedando estas minas, que es precisamente de donde ahora se extraen las algas fosilizadas diatomeas. Ojo con los que les voy a decir. Dentro de esto, también aquí cabe el concepto de tierras diatomeas. Una cosa son algas fosilizadas diatomeas y otra cosa son tierras diatomeas. Diferencia la concentración de dióxido de silicio biogénico. Por decir algo, hay tierras diatomeas con un poco contenido de algas fosilizadas. O sea, quiere decir que la mina se encuentra en un poco de arcilla que al momento de su extracción no se pueden quitar, se sacan completamente con las arcillas, se muelen y se envasan. Y entonces vienen tierras diatomeas con concentraciones desde el 35% hasta el 65%. Mientras que las algas fosilizadas diatomeas son minas exclusivamente de algas, las cuales vienen a una super concentración hasta del 92%, lo cual le confiere el grado alimenticio emicinal, que es el caso de lo que estamos hablando. Si hay una diferencia enorme, mayor solubilidad, menos asentamiento, menos bloqueo de aspersores ni de cintillas, al ser más solubiles, más asimilables, todo lo que conlleva estas ventajas. Eric, de ahí, perdón, por favor, me da el siguiente slider. Bien, aquí puedo ver algunos ejemplos de algunos de los tantos tipos de diatomeas que existen en el planeta, dentro de las minas de estas. Esta imagen más que nada nos ilustra que si yo cortara un alga fosilizada diatomea a la mitad, tengo prácticamente la misma estructura. Si la partiera en cuatro, tengo prácticamente en cada cuarto la misma cantidad de poros o de la misma forma de la estructura en cualquier cuarto. O sea, con una simetría, excelente. El silicio, uno de los principales es formar estructuras físicas en los seres vivos. Estructuras físicas. Pero forman estructuras físicas perfectas, no amorfas ni imperfectas. Esto, bueno, pues esto es lo que confiere a las plantas. Estructuras en su mayoría perfectas. Al silicio nunca se le va a considerar un elemento principal o un elemento vital. Precisamente porque no, nunca le vieron, o sea, no lo vieron formando parte de los procesos metabólicos de fotosíntesis, no lo vieron en la biosíntesis, no lo vieron en la formación de azúcares. Pero claro que con este tipo de estructuras que forma, hace que sea más eficiente la fotosíntesis, el intercambio gaseoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, forma las estructuras para que pueda existir un metabolismo más correcto, más exacto. Entonces, esa es la función, formar estructuras en los seres vivos. En el caso de los humanos, forma piel, cabellos, huesos, dientes y forma precisamente, pues todo el sistema, el sistema, este, vamos a hablar así de estructuras de los seres vivos. Que incluso los ojos, la retina, esa cámara maravillosa que nos otorgó el creador, el 70% son, están formados de silicio. Entonces, cuando nos empiezan a fallar estas cámaras, es porque andamos, pues ahora sí, fallos de silicio, ¿verdad? Bien, me da la otra, por favor, Yair. Ok. Estas son algunas de las, de las, este, pues propiedades, vamos a hablar de, de, de las algas fosilizadas de atomeas. Tienen un contenido de silicio amorfo, pues de, del 95 más menos 2 y, bueno, una serie de, de, de elementos minerales que son los que constituyen el, el suelo. No, perdón, 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 el agua, en este caso son aguas lacustres, aguas, aguas dulces, eh, y bueno, por cuestión de normativa de etiqueta, pues no se ponen los 70, ¿no? Pero dentro de ellos está el fósforo, potasio, calcio, magnesio, fierro, zinc, titanio, inclusive, 3.001 de titanio y esto es vital en la fotosíntesis, en el ciclo de, de, de Calvin, en la fase luminosa, pues para activar la fotosíntesis. Por eso se ven diferentes, excelentes, eh, cambios dentro de la planta. Dentro de sus propiedades físicas, pues, eh, es un, es uno, es un producto, es un, es una herramienta que al entrar en el suelo, incrementa la capacidad intercambio cationico, propio de los suelos arcillosos que bloquean todos los, los, los cationes y no le sueltan a la planta, quedan bloqueados en las arcillas del suelo, cargadas de, de, eléctricamente de cargas negativas muy fuertes que retienen los cationes. Eh, como hablamos de silicio, un, un elemento que, que, que maneja perfectamente bien las energías, cuando entra, pues incrementa la capacidad de intercambio cationico, o sea, le arrima a la risósfera más contenidos de nutrientes cationicos. y veremos cómo tenemos interferencia, si me oyen bien a mí tenemos interferencia, ¿alguien me, me escucha bien? me gustaría que me comentaran, ¿se oye bien mi voz? Sí, todo está bien. Yo sí escucho bien. Adelante, por favor. Ok, ok. Bien, les comentaba, gracias, les comentaba que, que este, dentro de los usos del silicio, en la industria, es precisamente en la industria de la informática. Han ustedes oído hablar de, en la bahía del sur de California, eh, el bahía del silicon, que precisamente es el bahía de la informática. ¿Por qué? Porque todos los microchips, los microchips de Tesla, todo lo que se utiliza en informática, es a base de silicio, por la gran facilidad que tiene de conducir electricidad. Aplicado al suelo, pues cargamos de energía al suelo. Desbloqueamos en el suelo, todo se mueve por energías. Y de ahí que, que cuando, eh, tenemos, eh, un suelo con, que conduce mucha energía, no es que, no es otro más que la cantidad de sales solubles, pues, en automático va a bloquear también todo. Entonces, lo que hace es regularla, de modo tal que fluya bien los cationes y los aniones hacia la planta. Aquí lo podemos ver en el intercambio. El pH, ahorita más adelante se los explico, porque independientemente de ser un pH 8.8 característico, de todos los compuestos de silicio, no es acumulativo en los suelos. Al contrario, si yo manejo, en este caso, nuestro producto solicio, eh, vía suelo, eh, lo que voy a lograr es, si es un suelo calino, tenderlo a, a ácido. Si es un suelo ácido, tenderlo a, a base, todo lo tiendo a neutralizar. Y ahorita les explico por qué. Su forma de asimilación, aquí dice, tasa de liberación en forma de dióxido de silicio. La forma asimilable de todas las fuentes de silicio, orgánica, mineral o biogénica, es a través del ión ácido silícico, ortosilícico o metasilícico. Cualquiera de los tres denominaciones es correcta, ¿sí? Es un átomo de silicio, cuatro valencias o cuatro bracitos, agarrados cada uno de ellos a un radical OH. Esa es la representación química de la fórmula condensada de la forma asimilable de silicio, ácido silícico, ortosilícico o metasilícico. Como se trata de un regulador de, de, de electricidad, pues regula perfectamente la conducta eléctrica de las plantas. No todas las plantas requieren la misma conductividad eléctrica. Algunas plantas soportan grandes cargas de conducta eléctrica, como es el caso del espárrago, el caso del algodón, la vid también tiene cierta tendencia a soportar, pero de ahí para acá la mayoría de los cultivos no soportan grandes contenidos de conducta eléctrica, ¿verdad? Son, hablando, si hablamos de solanáceas, es de 2.5 milimosas hacia abajo y a lo mejor el suelo tiene 7, entonces, bueno, suelo problemático. Este producto logra hacer que regule esa conducta eléctrica en la risósfera. La risósfera es espacio microscópico entre el pelo absorbente y la partícula suelo, que es donde se lleva a cabo toda la actividad eléctrica, enzimática, bioquímica, química, microbiológica, enzimática de los cultivos. Bien, el área superficial, pues 27 metros cuadrados por gramo, o sea, tiene una superficie excelentemente bien en las coberturas, en las aplicaciones. Es un polvo fino blanco, no pesa, es una densidad muy baja, 2.3 kilogramos por metro cúbico, y tiene una tensión de una malla 325, que es su, vamos a hablar así, su tamiz, es un polvo muy micronizado. Regáleme la otra, Yair, por favor. Aquí hablamos de generalidades. Aquí podemos ver, este es un suelo alcalino, tiene reteneo los cationes, y cómo baja el yon. Deme el otro, por favor, el otro, el otro clinch. También, mela, dele el otro clinch. Bueno, hacia adelante. Bueno, es que aquí, mire, baja, baja el, se transforma el yon. Regásemela, por favor. Ok, aquí lo tenemos. Cuando yo lo aplico al suelo, entonces llega el, perdón, llega el ácido ortosilícico, que es un átomo de silicio con cuatro barcitos, es un radical OH. Como es un suelo alcalino, se desprende del hidrógeno, y sigue teniendo valencia libre, los cuales se unen a estos cationes, se los quitan al suelo, se empiezan a acumular hidrógenos en este suelo alcalino, y lo basifican. Y esto arriman estos cationes hacia la risósfera. La siguiente hora sí, Jair. Ya una vez que los arrimaron a la risósfera, también el silicio que entra a la planta forma cadenas, forma elevadores, dicen acá en el norte de México, algunos técnicos, forman polímeros, poli, muchos cadenas, números de silicio, los cuales se convierte en una especie de elevador, y entonces movilizan dentro de la planta los minerales que está jalando la risósfera. Déjenme decirles que no todos los elementos minerales, no todos los elementos minerales, tienen la misma movilidad. Tenemos elementos móviles, semimóviles, inmóviles. Y por dar un ejemplo, el calcio es el elemento inmóvil de los seres vivos. Entonces, el calcio, cuando se junta con el silicio, no hombre, rápido y furioso. Y entonces el calcio ya no se bloquea en los tejidos del gilema, y fluye hacia la zona mayor demanda, o sea, moviliza fuertemente al calcio. El magnesio es un elemento semimóvil. A ver, si existe algo, así una camaradería ejemplar, es entre el calcio, el magnesio y el silicio. El silicio juega un gran sinergismo con el calcio y con el magnesio. Elementos vitales para hablar en el suelo de una fertilidad perfecta. Y en el caso de la planta, hay una sanidad perfecta. Unos constituyen estructuras, el otro es el elemento mensajero, y el otro es la pieza clave para la fotosíntesis. El núcleo de la clorofila son los clorocrastos. Entonces, tenemos un excelente metabolismo primario, que es la base de formar azúcares. Entre más azúcares tiene la planta, más biosíntesis hace, por lo tanto, transforma más nutrientes hasta llegar, inclusive, proteínas, nucleótidos, ADN, etcétera. O sea, la planta está en una comodidad tremenda, cumpliendo sus funciones metabólicas al 100%. Bien, entonces, quita los cationes bloqueados, los arrima la risósfera y facilita su movimiento dentro de la planta, la traslocación. ¿Me da la otra, por favor? Ok, aquí podemos ver la fórmula condensada del ácido silícico, ortosilícico o metasilícico. Es correcto cualquiera de sus términos. Y podemos ver así el átomo de silicio amarrado a los recales OH. Ese es el ácido silícico, ortosilícico, que todos los tipos de silicio se tienen que transformar en este. Por eso es muy difícil que un silicio mineral, pues sí se va a transformar, pero va a depender de pH, va a depender de microbiología, va a depender de humedad, o sea, muchos factores. Cuando llega un silicio biogénico, simplemente al contacto con el agua empieza su transformación de dióxido de silicio biogénico, ácido silícico, ortosilícico, metasilícico, que es la manera asimilable. Bien, cuando entra a un suelo alcalino, se desprende del radical hidrógeno. Empieza a acumular hidrógenos en el suelo y con los radicales libres se une a los católicos y los arrima la rexósfera. Por eso es que basifica los suelos alcalinos, los tiende a ser neutros. En el caso de los suelos ácidos, los iones hidrógenos se encuentran en grandes proporciones. Por lo tanto, esto le confiere la acidez de los suelos y que se subilice todo, inclusive los metales pesados son tan solubles que la planta los toma y se intoxica, como el aluminio, el plomo, el cadmio, el mercurio, etc. Inclusive en un suelo ácido, hasta el fierro, el boro, son tóxicos. Los micros son tóxicos porque están tan solubles que la planta los jala y se intoxica, porque los requieren pequeñas cantidades. En un suelo ácido se desprende completamente del radical OH, que es una base. Entonces forma hidróxido de calcio, hidróxido de potasio, hidróxido y basifica. O sea, de ácido lo cambia a neutro. Incrementa la capacidad de intercambio cationico, regula la conducta eléctrica. Es por eso que aparte de todos los beneficios aplicados al suelo, potencializa los fertilizantes químicos, orgánicos o solubles, les da una excelente eficiencia y eficacia. Y si hablamos de economía, ustedes saben más que nadie cómo se dispararon los precios de los fertilizantes químicos a nivel mundial, causados por varios factores, la pandemia, los cabotajes que fueron escasos, la escasez, las plantas que pararon, la guerra, ya saben, de Rusia con Ucrania, y una serie de factores y que por lo pronto nos van a seguir encarciendo, se van a seguir encarciendo. Muy escasos. Necesitamos buscar alternativas. Al yo manejar este material, llegaremos al final, potencializo estos fertilizantes. Ya no puedo, me doy el lujo, ya no tiras. Si tiraba una tonelada, prácticamente con un cuarto de tonelada, puedo hacer ese efecto, pero lo platicamos más adelante. Regálame la otra, ya ahí, por favor. Bien. Este siguiente flujo responde a lo siguiente. Todo el mundo dice, ¿cuánto debo de aplicar de silicio? O en este caso, de solicio. Y aquí la respuesta es muy, no hay una respuesta exacta. ¿Por qué? Porque no sabemos el contenido que tengamos en el suelo todavía de silicio disponible. No sabemos de ese cuánto está disponible, ni qué cantidad tenemos no disponible, que pudiéramos hacerla disponible. Entonces, requeremos un análisis físico, químico, muy cuantitativo y cualitativo del suelo. Y me refiero a un análisis de rayos X de alto barrido, que en el caso de nosotros en México sí tenemos donde hacerlo. Probablemente ustedes también allá tengan donde hacerlo. Donde se manda a un laboratorio, donde hay una máquina, un escáner de rayos X, se lleva la muestra, pasa el escáner y te da dos resultados. La solución sólida del suelo que te dice de qué está formado tu suelo y la fracción soluble del suelo. Ok, aquí te dice silicio, 19%, kilos 300, soluble 5. Ok, ya sabes que sí tienes y que solamente dispones de 5 kilos. Entonces, ok, lo aporto para solubilizar ese que tengo bloqueado. Entonces, requeríamos un tipo de este tipo de, perdón, lo repetitivo, necesitamos un tipo de este análisis para poder definir cuánto debo de aplicar. Lo que hacemos nosotros aquí conociendo el territorio nacional, pues sabemos que en el norte tenemos suelos con pHs alcalinos críticos hasta 9.7, salinos sódicos, o sea, aparte de un pH crítico, tenemos el problema de sodio, suelos de origen más el agua. Y entonces es un suelo muy complicado. Entonces, nosotros en ese caso, si no tenemos el análisis, la primera aplicación la hacemos de un bulto completito, vía sistema riego. O en su caso, el tipo de riego que tengamos, o en su defecto, lo aplicamos en drenche. ¿Para qué? Para destrabar el suelo. Y las siguientes aplicaciones, vamos bajando la dosis. Entonces, me bajo a medio bulto y luego las siguientes aplicaciones, me voy a un cuarto bulto, ¿verdad? Para lograr este efecto. Primero, destrabo el suelo. En suelos con buenas características físicas, químicas, y contenidos de minerales, que eso lo determina el análisis de rayos X de alto barrido, pues podemos, ahí sí puedo empezar con 9 kilos, puedo empezar con 8 kilos, puedo empezar con 6 kilos, de acuerdo a lo que me dicte en el análisis. Si ustedes, ahí en la zona, no cuentan con este tipo de análisis, porque los análisis convencionales no pueden medir el silicio. Solamente un tipo de este equipo va. No pueden medir el silicio, entonces es muy imposible. Entonces, ahí, pues, ahora sí mi recomendación es váyanse a la dosis alta y empiéselos bajando, porque no empiecen con una dosis baja, y luego otra vez la baja, otra vez la baja, y acumulen hasta la tercera o cuarta aplicación, probablemente cuando suceda eso, el doctor ya se enfadó, ya se aburrió. Bien, para explicar un poquito este cuadro, yo aplico el silicio al suelo. Entra en la solución, y a través del contenido de silicateína o silicasa, que la enzima que se encuentra en la risósfera, que desdobla el silicio natural del suelo, y los microorganismos lo transforma en ácido silícico. Es lo mismo que sucede si yo pusiera una dolomita, una harina roca, una roca fosórica, potásica, también requiere de esto. En el caso de nuestro producto solicio, como es de algas fosilizadas, su transformación ácido silícico es más rápido, mucho más rápido, por ser de origen de ser vivo, se transforma muy rápido. Cuando yo la solución del suelo tenga 40 partes por millón, en automático empieza la polimerización, poli, muchas cadenas, cadenas de silicio. Entonces, cambia la estructura del suelo, cambia la permeabilidad, la planta lo toma, forma las estructuras físicas dentro de la planta y empieza a verse la mejoría. Dentro de esto, mejora la conducta eléctrica, lo que ya habíamos platicado anteriormente. Gracias. Dígame. Adelante. Adelante. Bien. Ok. Muy bien. Me regala otra, Jair, por favor. Aquí hablamos, ya vamos a ver las funciones. El silicio, hablamos, que forma estructuras dentro de la planta, estructuras físicas. Entonces, forma unos vellitos, unos pelitos, vamos a hablar así, unos vellitos que se llaman tricomas. Los tricomas son estos pelitos, vamos a hablar así, que en algunas especies vegetales son muy notorias, porque no solamente son vellitos, existen diferentes tipos de tricomas. Hay otros que aparentemente no se ven, pero ahí están, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de las uvas, en el caso de los arándanos, del higo, que se le forma una especie así, al fruto como de una capita blanca. Eso es precisamente dióxido de silicio y eso precisamente son tricomas. En el caso del durazno, o no sé cómo le llaman en su país, se le forma una telita como de terciopelo. Entonces, esas son tricomas. Y, por ejemplo, en el caso de las frutillas, como es el caso de los arándanos, cuando tiene más capita blanca, estamos hablando de que tiene mayor calidad bromatológica, el pitivo tiene mayor vía naquel y tiene mejor sabor. El productor como que ya sabe, entre más lo ve así y dice, ah, caray, ahora sí va a estar buena la cosecha, ahora sí tiene buen sabor, pero sucede lo mismo en el higo y hablamos por la vía naquel que es muy corta, y son cultivos que no llevan un proceso pos cosecha de lavado encerado, o sea, no hacen contacto con el agua porque automáticamente aceleras más su proceso de descomposición. Bien, entonces, estos tricomas, estos vellitos que forma el silicio en todos los cultivos, miren, cuando hablamos de nutrición vegetal por los regular productores y técnicos, pensamos, o se nos va la mente a las bodegas de fertilizantes, porque para nosotros, cuando hablamos de nutrición vegetal, es hablar de fertilizantes, y realmente la nutrición vegetal se compone de tres tipos de nutrición y la nutrición más importante es la nutrición lumínica. Yo puedo tener o puedo poner los fertilizantes más caros, los fertilizantes más solubles en el suelo, pero si no tengo calidad de luz, no voy a hacer calidad de azúcar, no me van a servir los fertilizantes, así de fácil. Entonces, la primera fertilización, la número uno, se llama nutrición lumínica. La luz, como llega del sol a la Tierra, al llegar a la capa de ozono, por eso es importante la capa de ozono, refracta hacia el cosmos el 80% de luz y solo deja de pasar el 20%, pero ese 20% que pasa sigue teniendo gamas de radiación. No todas las radiaciones son para la vida. La vida vegetal y animal solamente se mide en nanómetros las radiaciones, ¿no? Los nanómetros de la vida son aquellos que van de los nanómetros, se mide, tiene su medida, de 470 a 780 nanómetros. Pero venimos ahí, rayos alfa, beta, gamma, X, violeta, azul-violeta, ultravioleta, y luego ya vienen los nanómetros de la vida. Posteriormente a eso vienen los rayos infrarrojos, que es la tecnología de los microondas, ondas gercianas, etcétera, etcétera. Si pasara a la Tierra nada más los nanómetros de 470 a 780, el planeta sería feliz, sería un paraíso, porque no habría plagas, no habría enfermedades, no habría cánceres, es una chulada, ¿no? Desgraciadamente pasa, pasa todo. Al llegar a la planta, estos tricomas que están formados por silicio, que no deja de ser vidrio, aunque sea una estructura vegetal, refractan otra vez a la atmósfera, el 80%, y solamente dejan pasar los nanómetros de 470 a 780. O sea, le dan una purificada, se convierte en un microinvernadero. entonces, le hace muy eficiente la nutrición domínica. Bien, otro de los aspectos es cuando yo aplico silicio y este entra a la planta, forma en la cutícula superior e inferior del follaje de las hojas una capa de silificado, una capa de silicio, lo forma en los tallos, lo forma en las raíces, los pesígolos, llena la planta de esta capa protectora. Yo hago la semejanza como si fuera un chaleco de protección, bueno, algo así como lo que usaban los caballeros en la época de las cruzadas, ¿no? Una protección física. se habla que el silicio es térmico y antitérmico, o sea, que las construcciones ecológicas del futuro van a ser a través de bloques de silicio, en el polo norte y sin ningún problema van a tener 20 grados centígrados al interior sin necesidad de calefacción. Pueden hacer su casa en el desierto y sin ningún sistema de refrigeración o aire acondicionado, su casa del interior va a estar a 20 grados centígrados. La capacidad de ser térmico o antitérmico la tiene el silicio. Entonces, esto se le confiere a los seres vivos. Entonces, cuando las plantas, las plantas tienen unos poros que se llaman estomas y dentro de los estomas se llevan a cabo dos procesos metabólicos vitales, la transpiración y el intercambio gaseoso. La transpiración no es otra cosa más que la pérdida de agua en forma de vapor. A través de los estomas. Y entonces, del gilema absorbe la solución nutritiva del suelo, la empieza a subir, al llegar a la hoja transpira el agua, se forma un vacío en el gilema y entonces empieza a formar un gradiente que empieza a subir la solución nutritiva. Ojo con esto. Si los estomas se llegan a cerrar para la transpiración en automático deja de subir la solución nutritiva del suelo y así tenga yo humedad y así tenga yo los fertilizantes más caros. Si los estomas se cierran, deja de suceder esto. Y entonces, cuando tenemos temperaturas de 30, 31, 32, 33, 34, en automático tienden a cerrarse porque la planta siente que colapsa y al cerrarse se acabó la transpiración y se acabó la traslocación de minerales. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo significado el cultivo, cuando tengo todo completamente con su capa de silicio que es térmico y antitérmico, yo puedo estar hasta 42 grados centígrados, adentro de la planta estoy a menos 5 grados centígrados y entonces se puede efectuar la transpiración sin ningún problema. Por lo tanto, la traslocación de nutrientes también estará en la misma función. Si se cierran, se para todo. En la noche no hay traslocación de minerales. Los estomas se abren, ¿sí? Y aunque transpiren, ya no se mueven los nutrientes. No hay. Los únicos que tienen capaz esa capacidad de hacerlo en las noches son los agaves. De ahí, y eso porque tiene un metabolismo tipo MAC. O sea, los demás ya no. Eso hablaremos después. En los estomas también se lleva a cabo el intercambio gaseoso. La planta jala CO2 del aire, rompe la molécula, se queda con el carbono y libera oxígeno. Jala carbono, libera oxígeno. Jala dióxido de silicio, libera oxígeno. Y eso solamente se da en el día, en la fotosíntesis, en la fase luminosa, en el ciclo de calvin. No sucede en las noches. En las noches, la planta abre estomas, jala oxígeno y libera CO2. Entonces, es muy importante que los estomas estén abiertos y estén con toda su capacidad metabólica para poder hacer más eficiente la nutrición mineral y la nutrición del intercambio gaseoso, la nutrición carbónica. Es muy importante. Por eso, el formar ese tipo de estructuras me permite a mí hacer un proceso metabólico primario excelente y lograr más acumulación de azúcares, más biosíntesis, mejor llenado de frutos, mejor calidad de frutos, más peso de frutos, más biomasa. Fíjense nada más hasta donde llegamos. Me da la otra, Jair. Al final vemos preguntas y respuestas. Bien, aquí está un esquema de este significado que hablamos. Este esquema, este dibujo, el autor es el doctor Gaspar Condorfer de la Universidad de Uberlandia en Minas de Jirar en Brasil. Este esquema, este dibujo, él lo presentó en el año 2004 en el cuarto congreso internacional del uso del silicio que fue precisamente en Brasil de San Pablo y él dice cuando yo aplico silicio, silifico los tejidos de la hoja que es la figura 3. Cuando no aplico el silicio, no hay ese silificado que es la figura 2. Al llegar a la espora del hongo, llámese cigatoca, llámese tizón, cenicilla, como quieran llamarnos, en cada lugar le dan diferente nombre. Al llegar a una capa silificada, formar la ifa para entrar al parénquima y alimentarse de aminoácidos y azúcares simples, al llegar a la capa de silicio se bloquea y entonces solamente queda la estría del espora. No desarrolla el chamusco, no desarrolla el tizón, no desarrolla la cenicilla, ahí se queda bloqueado. En esa estructura, en ese silificado de las otras. Donde no lo apliqué y no silifiqué, llega el espora del hongo forma la ifa que es esta raicita, llega al parénquima, se alimenta de azúcares simples y aminoácidos y desarrolla la enfermedad. Le da ese sistema de defensa, más aparte el de alta temperatura, baja temperatura, daño, exceso de sol, o sea, forma una capa protectora de los procesos, de proteger los procesos vitales de la planta. Y entonces dice el doctor Gaspar Condor, y lo mismo sucede cuando quiere un insecto de tipo chupador meter su estilete para alimentarse de los azúcares simples y de los aminoácidos que es lo que se alimentan los patógenos y los insectos. Si yo lograba que la planta tuviera puras proteínas y no aminoácidos, yo tendría plantas antiplaga y anti enfermedades porque no tendrían comida. Desgraciadamente, todos los factores climáticos, todas las aplicaciones sintéticas provocan una descomposición de proteínas en aminoácidos, circulan y atraen plagas y atraen enfermedades. Entonces, yo necesito proteger eso, poner una barrera física, una barra de cemento para que no puedan penetrar ni patógenos ni insectos plagas. Aquí se lastiman los estiletes de los chupadores, pero también se lastiman las mandíbulas de los masticadores, se lastiman los sistemas, hay algunos insectos plagas que son raspadores chupadores como es el caso de los trips, hay algunos que son lo más raspadores como son los ácaros, bueno, aquí se lastiman a través de estas estructuras, ¿sí? Entonces, le confiere una protección tremenda el significado de las plantas y entonces es lo que yo aporto al hacer uso de este tipo de materiales como es el solicio. Regámenme la otra por favor. Aquí podemos ver al microscopio electrónico el nacimiento de los tricomas. En este caso, perdón, estamos hablando de que es el tomate rojo, el rojo dice en unas zonas, aquí nosotros en México decimos jitomate, aquí van naciendo los tricomas, pues decimos que es el verdadero sistema de defensa a las plantas, lo decimos en base a este esquema. Mire, aquí podemos ver los tricomas en la parte izquierda, perdón, derecha, podemos ver los tricomas como en la parte de arriba tienen unas esferitas. Algunas de estas esferitas están formadas por ácidos aromáticos, ácidos grasos aromáticos o terpenos que al llegar a un insecto revientan y hacen el efecto de repelencia o hacen el efecto de una insecticidad de contacto. Mantiene a la planta como una barrera protectora de plagas y la plaga dice aquí, aquí no le entro. Algunas de otras esferitas de estas contienen azúcares o hidratos de carbono, carbohidratos o como le quieran llamar ustedes. Azúcares que al momento que la planta entra en estrés para su fotosíntesis y entonces estos azúcares bajan y dan energía a las células que se encuentran contiguas o a un lado. Pero algunos otros contienen agua y entonces cuando la planta entra en un estrés hídrico baja hidratan a las células más cercanas. Es por eso que es importante que la planta esté llena de tricomas de modo tal que ante una emergencia la planta sus células estén hidratadas en lo que hacemos salir de ese proceso. Que las plantas tengan energía en lo que lo hacemos salir de ese proceso y que las plantas tengan un sistema mecánico y en este caso bioquímico de repelencia a las plagas o de contacto. Todo esto es lo que nos confiere el silicio. ¿Me regala la otra por favor, Yair? Sí. Bien. Dentro de las otras estructuras están estas vistas al microscopio electrónico. Si las viéramos serían como unas microcanicas que vienen del parénquima, suben a las de la hoja, caen a la risósfera y son las que provocan o deben de estar provocando el reciclaje natural del silicio. Al caer a la risósfera hacen contacto con las enzimas silicatina o silicasa que desdobla el silicio natural que está en el suelo insoluble y esto lo acelera para que esté constantemente el reciclaje. Como no tenemos aporte de silicio, pues este reciclaje se ha parado. Por eso es importante las aplicaciones de solicio en las plantas. La podemos hacer foliar, la podemos hacer riego, si no tenemos riego lo podemos hacer drench o ambas cosas. y bueno, no tenemos ningún reporte a nivel mundial de exceso de silicio. Así le aplica un bulto foliar y un bulto bajo. No hay reportes de exceso fitotoxidado de silicio en las plantas ni en los humanos. Bien, esto es fácil de ver. Si yo agarro la hoja de una cucurbitácea, un melón, una sandía, una calabaza, no sé, y la pongo a trasluz, voy a ver cómo le brillan puntitos a la hoja. Estos son los fitotoxidados, que debe ser el reciclaje natural del silicio, pero como no lo tiene la planta, aquí está, trunco, este reciclaje natural. Esa es la función. Y aquí, al estar estas microcanicas en el al de la hoja, tienen la función de filtro solar, porque hablamos de más eficiencia en la nutrición lumínica, el efecto de antitérmico, o sea, frío afuera, caliente adentro, calor afuera, frío adentro, templado adentro. O sea, esa es la función, pero también es una barrera física contra plagas y contra enfermedades. O sea, esa es la función también de los fitotoxidados. Principal, reciclaje, reciclaje, reciclaje. La siguiente, por favor, Yair. Este es un trabajo del doctor Gaspar Pondorfer, donde él, este lo presentó ahí en el cuarto congreso internacional del uso del silicio en la agricultura de Sao Paulo en el 2004. Y aquí les voy a hacer un resumen, ustedes lo pueden buscar, busquen Gaspar Pondorfer, Universidad de Uberlandia y tiene infinidad de trabajos el doctor, excelentes trabajos. Él aplicó escoria sílica, le llaman ellos allá, aplicó silicio vía suelo a un lote de maíz, mijo, creo que le llaman en Brasil, y dejó el testigo. Uno lo aplicó, el otro no. Y luego, a propósito, infestó con lagarta o cartucho, o sea, el gusano soldado, y él empezó a observar que en el tratamiento donde había aplicado la escoria sílica, dicen ellos, el silicio biogénico, él observó que había menos daño, había más canibalismo y había más mortandad, y donde no lo aplicó en el testigo, la mortandad normal, el canibalismo normal, la mortandad normal y más daño. Y dijo, bueno, ¿cómo le explico al cuarto congreso internacional? Bueno, recolectó larvas del ISTAR 1 al 6 en el tratamiento y en el testigo. En su laboratorio cortó las, con un bisturí cortó las cabecitas, las llevó al, las metió a una solución de alcohol y luego ya las llevó al microscopio electrónico y vean lo que observó. En el campo sin tratamiento, las mandíbulas de la larva 1 al 6 de lagarta o cartucho, las mandíbulas quedaron completamente intactas. y en el tratamiento las mandíbulas de la larva del ISTAR 1 al 6 completamente desgastadas. Entonces dijo él, conclusión, donde estaban silificados los tejidos, se empezaron a desgastar las mandíbulas y prefirieron dejar de comer, por eso bajó el daño. Prefirieron comerse entre ellos, aumentó el canibalismo y prefirió no comer, aumentó la mortandad. Donde no se aplicó, todo normal, comieron normal, mortandad normal y canibalismo normal, mayor daño. Este trabajo lo pueden encontrar ustedes en internet, busquen Gaspar Condorfer, Universidad de Uberlandia y tiene este infinito de trabajos. Traté de hacer un resumen rapidito. Entonces estamos hablando pues que ante estructuras silificadas, ¿sí? Esto es una barrera mecánica contra el ataque de plagas y enfermedades. Y como no estoy haciendo un control químico, en automático la resistencia queda afuera. La resistencia cruzada que tanto provoca los insecticidas químicos, aquí se rompe. Porque solamente que trajeran serruchos o que trajeran taladros los chupadores para poder penetrar la planta. Deme la otra. Y ahí no me apoya con el siguiente slider, por favor. Bueno, aquí lo que hablábamos, solamente que los masticadores traigan serrucho y que los chupadores traigan taladros. De otra manera, no le hacen nada a la planta. Cuando una planta está protegida con barreras físicas, es imposible que el insecto pueda tomar resistencias. La otra, por favor. La siguiente, Jair. Bien, hablamos que forman estructuras, ¿verdad? Y que influyen en los procesos importantes metabólicos. Influyen en la defensa de la planta contra efectos externos, cambios climáticos. Hacen plantas más resistentes a vientos huracanados. Hacen plantas más resistentes a vientos, a granizos, a calores, a fríos, inundaciones, etcétera. Más resistencia. Pero también aumenta mucho la calidad bromatológica o la calidad nutricional de los cultivos. Hay que checar que ahorita los mercados, los consumidores, están en un plan y con justa razón de exigencia. Quieren productos agrícolas sin ocuos. Quieren productos de alta calidad nutricional y nos piden respeto al agroecosistema. O sea, quiero que me des todo eso para que pueda ser mi proveedor de producciones vegetales. De otra manera, no te compro. Si tus productos no son inocos, ya no los quiero. Si tus productos no traen una alta calidad nutricional, ya no los quiero. Si no estás respetando el agroecosistema y estás contaminando, no te voy a comprar, no voy a provocar más este efecto. Entonces, ojo, nos están forzando a meternos a este tipo de manejos, con este tipo de herramientas. Bien, vámonos, ya casi, ya estoy terminando para que no se me desesperen, ahorita platicamos un poquito de preguntas y respuestas. Bien, ¿por qué influye tanto en la calidad y en la cantidad de la producción? Bien, los azúcares se producen en las hojas, en los organelos llamados cloroplastos. El magnesio es el núcleo de la clorofila y la clorofila es la base de la fotosíntesis. Ahí, el sol, el aire y los minerales que jala el gilema se transforman en azúcar. ¿Sí? En la fase oscura, en el ciclo de Cresps, se transforman en energía y se transforman en otros compuestos. los azúcares salen del ploroplasto donde se formaron y viajan a través del floema hacia donde se acumulan de forma natural que la mayoría de las plantas es en medio de gilema y floema, o sea, los dos flujos de la planta. Gilema que está en el centro, floema que está en la orilla. Ahí en medio están estas estructuras llamadas plasmodesmos. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla. Y entonces, estas bolitas que ven aquí en estos plasmodesmos, estos que se ven como huevitas, si se fijan, en el fondo tiene como unos poritos. Bueno, aquí se empieza a llenar de azúcares. Cuando llega el momento llenado el fruto, entra una enzima que se llama alfa milasa, desdobla y estos azúcares los hace líquidos, se filtran en estos hoyitos, bajan y llegan a las traqueidas. Las traqueidas es esto que parece resorte. Las traqueidas es el único paso de nutrientes al interior de los frutos. Los frutos no se nutren ni por gilema ni por floema, se nutren por traqueidas y las traqueidas las forma el silicio. A mayor aporte de silicio, mayor formación de traqueidas, mayor paso de nutrientes a los frutos, mayor calidad bromatológica y vida de las producciones. Y bueno, todo es a base de traqueidas. Cuando se tomen un mango, lo que se les catoran los dientes son las traqueidas. Cuando cortan una palta, dicen ustedes, hay un aguacate, haz, lo cortan y pueden ver cómo se le ven puntitos, esas son las traqueidas. Algunos aguacates criollos de los tipos estos antillanos, se le ven como breñas adentro, esas son las traqueidas. Las piñas están llenas de traqueidas. O sea, todo se mueve a base de traqueidas que durante va avanzando la moderación, muchas tienden a desaparecer. En el caso del maíz, que es muy típico aquí en nosotros, México, somos un país fuertemente consumidor de derivados de productos del maíz, cuando se forma el jilote, llamamos nosotros a lo que presenta la planta donde va a salir la mazorca, se le forman unos cabellos. Esos son traqueidas. La fibra, el algodón son traqueidas. O sea, todo está constituido por traqueidas. Y entonces, nosotros vemos que cuando el jilote está bien, bien, bien peludo, así, greñudo, vamos a decirlo, así hablamos en México, quiere decir que hay muchas traqueidas y que va a llenar todas las carreras y todos los granos de esa mazorca. ¿Sí? Porque hay suficientes traqueidas. Cuando yo tengo una planta con mucho silicio, yo tengo traqueidas formadas en raíces, tallos, hojas, pesíolos, frutos, entonces tengo una planta muy flexible porque literalmente las traqueidas parecen resorte. Entonces tengo una planta muy flexible que en el caso de los vientos huracanados, pues le hace los mandados. Las plantas, los frutales no se me desgajan, así tengan mucha carga. y bueno, tengo una planta muy flexible. Evito acames en el caso de la caña, del maíz, del trigo, del sorbo, pero aparte mejor llenado de grano, o sea, mejor muchas cuestiones. Y es por eso que es importante la aplicación del silicio en los cultivos, vía foliar y vía suelo. por las dos vías de aplicación y durante todo el ciclo. Si es un cultivo muy intenso como las hortalizas del ciclo corto, puedo usar dosis pequeñas pero constantemente. Si son cultivos como la palta, perenes, yo divido las partes más importantes de la planta. Termina la producción, inmediatamente yo tengo que recuperar a la planta. Inmediatamente el periodo en paltas es cortísimo y para recuperar yo requiero parte, entre más desarrollo vegetativo tenga, más biomasa y más producción. Pero como la planta quedó descargada después de una cosecha, ahí en ese momento ¡bum! Vámonos. Y entonces tengo que reforzar a la planta independientemente que lo voy a meter nitrógenos, que lo voy a meter etcétera. Tengo que formar las estructuras para que se pueda mover bien. Para el llenado de las paltas requiero cidicio. Para la floración requiero cidicio, entonces tengo que ir midiendo esas partes importantes donde voy a hacer las aplicaciones durante el ciclo tanto foliar como vía suelo. ¿Verdad? Daño de sol, cambio de temperaturas, resistencia a plaga, resistencia a enfermedades. O sea, todo esto lo tengo que ir midiendo. Los temporales, cuando empiezan las lluvias, disminuye la plaga, pero aumenta las enfermedades. Cuando baja las lluvias, aumentan las plagas, disminuye las enfermedades. Todo esto lo tengo que ir viendo para irle dando esa resistencia a las plantas. Bien, aquí está la explicación del por qué incrementa las producciones en calidad y cantidad. Forman las traqueidas que son los únicos conductos de nutrientes al interior de los frutos. Yair, apóyeme con la siguiente, por favor. Vamos a terminar para la sección de preguntas y respuestas para que me aguanten un poquito. No se me desesperen. Yo espero que no estén desesperados ya que es lo que termine. Bien. Aquí se aplicó a campo abierto a un cultivo de tomate rojo o jitomate, decimos acá nosotros, que somos grandes productores de esta hortaliza. Pero a campo abierto, no está en invernadero. De las variedades determinadas, las que se determinan. Acá decimos embaradas porque se ponen varas en medio para meter hilo y sostener la planta. Se llena racimos y tiende a colapsar. Bien. Se aplicó el silicio biogénico y no se midió nada. Ni resistencia. Queremos saber qué pasó con los azúcares. ¿Qué pasó con las traqueidas? Entonces, ya se acabó la cosecha. Se cortó un tallo del tratamiento que es la parte de arriba, la imagen de arriba y se cortó una del testigo que es la parte de abajo. Se le puso tintura yodo y bueno, me dibujó gilema que es lo del centro, lo que se ve más oscuro. Floema que es la orilla y en medio de los dos que es donde están los plasmodesmos y es donde están las traqueidas. Bien. Se hizo lo mismo con el testigo y la mitad tanto del testigo como del tratamiento se llevó al laboratorio. Se pasó a través del microscopio electrónico de rayos X de alto barrido y nos mandó las siguientes imágenes. Perdón. ¿Dónde aplicamos el silicio biogénico? Los plasmodesmos que son estas cuevitas prácticamente quedó vacío de azúcares y ahora se había acabado la cosecha. Y donde no se aplicó los plasmodesmos quedaron llenos de azúcares ya se había acabado la cosecha. Entonces se quedaron los tallos y los tallos ya los iban a quemar. Literalmente iban a quemar ¿qué? Dinero. Y al final de cuentas ¿Dónde necesitaba yo este azúcar? ¿En los tallos o en el fruto? Desde luego que en el fruto porque no vendo tallos. Bueno, en el caso de la caña sí lo requiero ahí, ¿no? Y es lo que hace concentra más azúcares en la caña y los concentra en el tallo porque es el centro de almacenamiento pero en el caso del tomate rojo pues lo acumula en la valla en el fruto. Bueno, le enseñamos esta foto al patrón y dijo el siguiente año lo aplicamos a todo. Ok, adelante. Regálame la otra por favor y acá se voy a terminar para que no se me desespere. Y ahí me regala otra. Bien, donde no se aplicó sucedió este fenómeno. Cheque, observamos lo siguiente. Estos son los plasmodesmos. No había azúcares. Encontramos estas estructuras que parecían así como navajitas con doble filo y el azúcar se nos había escapado. Por aquí estas empezaron a lastimar los plasmodesmos. Se fue el azúcar. No sabemos para dónde fue a parar porque no paró en el fruto, desde luego, no llegó a las traqueidas. Y por estas heridas que causó empezó a entrar ya una serie de patógenos dentro de ellos fusario principalmente y empezó a colapsar la planta. Nos vamos al laboratorio y checamos y nos dijeron que eran oxalatos de calcio. ¿Qué sucedió? El calcio se unió al elemento de mayor abundancia que es el oxígeno. Pero entonces formó unas estructuras que son los oxalatos de calcio que son esto que lastimó y escapó el azúcar. Y esto me recordó mucho porque estábamos dando esta conferencia aquí en México en la zona de Sinaloa que está al Pacífico Norte y nos decían allá que estaba presente un doctor en humanos ahí en la conferencia y dice oye los oxalatos de calcio son los cálculos renales. Entonces ¿qué pasó aquí? Me llegó una idea no, no me llegó una idea me llegó un recuerdo a mí a la mente. Yo me acuerdo que cuando algún familiar andaba que le dolía la cintura mi abuela le mandaba hacer un té de pelos de elote que son traqueidas y que los forman silicio y decía háganle un té de pelos de elote. Se tomaba este silicio estaba el oxígeno doble ligadura del calcio entonces el silicio llegaba rompía la doble ligadura y se metía en medio del oxígeno y el calcio y formaba un silicato la transformaba en arena el enfermito orinaba y mi cuenta se daba y expulsaba estos oxalatos fíjense exactamente lo mismo en las plantas si yo aplico silicio formo silicatos en lugar de oxalatos y la planta sigue su proceso normal sin ningún problema ahí está denme la otra ya ir por favor bueno algunos resultados aquí en México los compañeros de Solagri tienen resultados allá precisamente en Sudamérica principalmente en Perú y en la mayoría de los cultivos algunos otros compañeros tienen otros países y bueno comparto rapidito algo de lo de México a lo mejor no corresponde a lo de ustedes pero pues para que tengan una idea de lo que hacen los diferentes cultivos regálame la otra ya ir vamos a ir rápido aquí bien uno de sus usos importantes es en los fertilizantes químicos este tipo de fertilizantes que pueden ser nitrogenados fosforados potásicos o ya los complejos que venden en las plantas o las mezclas físicas que la urgen ciertas empresas bien mire así rapidito los fertilizantes químicos nitrogenados traen una eficiencia del 25% así de sencillo usted compra 100 unidades de nitrógeno químico en la fuente que usted guste y mande urea sulfato fosfonitrato en la forma que usted quiera y solamente el 25% es aprovechable por las plantas tiene propiedades químicas ya implícitas que no se pueden quitar los fertilizantes nitrogenados químicos el 50% se transforman en óxido nitroso y se gasifican y es el enemigo número uno de la capa de ozono el óxido nitroso estamos contaminando más con la agricultura que con la industria estamos afectando más la capa de ozono con la agricultura que con la industria porque estamos mandando mucho óxido nitroso a la atmósfera que es el enemigo número uno de la capa de ozono si destruimos la capa de ozono que es el filtro protector de la vida y pasan directo los rayos solares como vienen del astro esto se quema esto se acaba y es parte de lo que está sucediendo con el cambio climático este proceso de contaminación que tenemos bien cuando yo coacervo cuando yo no sé cómo lo pueden decir no sé qué término usen ustedes cuando yo empapo cuando yo talqueo vamos a hablar así cuando yo agarro el solicio y lo mezclo con los fertilizantes químicos en automático ese gránulo de urea de sulfato de fosfonitrato se evita la gasificación se evita la gasificación y entonces ahora este 50% que se gasificaba queda disponible en el suelo ok perdí 50% en la gasificación me quedan 50 unidades en el suelo de esas 50 unidades que me caen en el suelo el 25% se nitrifica y por la acción de la lluvia o de el riego se filtra filtra a los mantos freáticos y se va a parar a los depósitos naturales del agua que pueden ser ríos lagos presas jaguelles etcétera ollas de agua y bueno ya se acaba el oxígeno el exceso de nitritos hace que aparezca lírios acuáticos malezas acuáticas y se acabó la vida de ese depósito natural ya no hay peces ya no hay reptiles ya no hay nada se acaba todo y se altera la ecología y la planta solamente dispone de un 25% del 100 que tú pagaste del 100 que tú compraste entonces al al empaparlo al coacervarlo con este producto lo que hago yo es evitar evitar la gasificación la elixiviación y entonces ahora en automático tengo un fertilizante nitrogenado de lenta liberación que lo voy a acumular durante todo el ciclo y entonces ese 75% que evité en pérdidas y en contaminación ahora lo hago disponible a la planta por eso me doy el lujo de bajar el contenido en la cantidad de fertilizante porque ahora lo voy a hacer más eficiente en el caso de los fosforados y de los potásicos no se gasifican ni se elixivian pero se atrapan fácilmente en las estructuras del suelo y más en los suelos muy trabajados ya los suelos desgastados en el caso de nosotros aquí en el en el hemisferio norte y parte de Mesoamérica Centroamérica pero tenemos suelos nuevos en la agricultura o sea no hay ningún suelo nuevo ya ya tienen sus añitos entonces este tipo de suelos son una especie de estructuras que con grandes cargas que bloquean al fósforo el 50% 45 al 50% y al potasio lo bloquean al 50% completamente entonces la eficiencia del fósforo es al 60 al 55 o al 50% y el potasio es al 50% al conservarlo yo como son cargas eléctricas lo que lo bloquean y lo atrapan ahora el silicio les invierte la energía y quedan disponibles el fósforo que se mueve dos centímetros al año en el suelo ahora se moviliza toda la parte de humedad y queda disponible ya no se bloquea el 45 o el 55% ahora está disponible para la planta por eso puedo bajar la cantidad de aplicar y en el caso del potasio que es el 50% que se atrapa a través de las aluminillas intermedias de los coloides naturales del suelo minerales del suelo pues ahora ya no sucede ese bloqueo y automáticamente el potasio que es muy móvil dentro de la planta pero fuera se mueve un centímetro al año ahora se moviliza toda la zona de humedad convirtiéndose en un producto más asimilable por lo tanto lo que no es pérdida es aprovechamiento entonces recomendamos 18 kilos por tonelada de fertilizante ya sea simple o ya los fertilizantes complejos o mezclas físicas de igual manera por cada por cada bulto de 50 kilos pues recomendamos un kilo de de fertilizante un bulto de 25 pues medio kilo y ahí saquen ustedes las proporciones mayor eficiencia de los fertilizantes químicos micronados un mejorador de suelo que cambia las características físico-químicas y mineralización de los suelos silicio calcio magnesio fierro zinc titanio etc un comodín tremendo perfecto para hacer más eficiente la nutrición mineral y poder hacer un poquito frente a la escasez de fertilizantes y al encarecimiento de fertilizantes y a la contaminación que provocamos con ellos regala la otra Yair por favor tenemos un cultivo industrial que es la cebada la cual se siembra aquí bastante en México tenemos una de las cerveceras más grandes de América Latina no digo comerciales porque se pueden enojar las competencias pero bueno tenemos aquí dos grupos importantísimos que están construyendo cerveceras grandísimas creo que las más grandes de América Latina y bueno la materia prima de la elaboración de la cerveza este fermento natural antes bebía los faraones hoy bebía todos los cristianos mortales excelente cada cerveza de medio contiene dos mil quinientos mil equivalentes de silicio biogénico que es la dosis que requieren los humanos diarios así que una cervecita de medio diario excelente silificación yo por lo regular como trabajamos andamos para abajo me guardo mi silificación para el fin de semana y me los echo juntos y lo me dice mi mujer ya no es muy brilloso si es que me estoy silificando entonces ahí ustedes van a ver eso aquí estamos chequen ustedes el fondo podemos ver el cerrito este aquí se aplicó en una cebada de temporal en la parte más crítica un suelo muy compacto en el cual el cultivo no crecía se aplicó se soltó el cultivo temporal nos decía el ingeniero oye lo apliqué empezó la lluvia y se disparó como si era fertilizado o sea no se pierde no se gasifica no se licivia y igual se metió con la fertilización mantuvo la fertilización vigente llovía se activaba dejaba llover no se perdía y al momento de empezó a llenar la espiga que es la imagen que tenemos en la izquierda superior la espiga estaba tan pesada que se doblaba no se acabó se doblaba la espiga de peso se midió la calidad industrial lo que miden muchos es que no no tenga acceso a proteína eso no no le conviene a la industria más o menos pide un 12% proteína en las condiciones normales el aplicar mucho nitrógeno acelera el contenido de proteínas y eso no es no es factible para la industria incrementó el contenido de lo que si quiere la industria es mayor cantidad de alfamilasa lo incrementó pero bueno sobre todo es para la parte de la factoría para la parte de la cervecera que es lo que le interesaba la calidad industrial que me imagino que la debe pagar el productor y pero si el tonelaje incrementó 2.6 toneladas la aplicación contra el testigo aquí hablamos que nosotros aplicamos en 2 hectáreas de las 20 totales o sea imagínense si hubieran aplicado las 20 2 toneladas .6 o sea hubiera sido un hit el cual posteriormente se hizo regálame la otra ya ir por favor pero esto es una gramínea sucede lo mismo con la caña con el maíz bueno aquí tenemos el caso de la caña igual se aplicó en un terreno una caña de temporal pueden ver ustedes el pésimo suelo aquí se ve hasta blanco lo temporal se aplicó mezclado con con los fertilizantes una composta que hace el mismo ingenio y una mezcla y una mezcla física 18 kilos 150 y 150 se aplicó en una sola aplicación porque era temporal a la buena de Dios resultados 165 toneladas en el tratamiento contra 75 el testigo un incremento espectacular regálame la otra por favor bueno el azúcar no lo midieron pero se incrementó 1% aquí se hizo un trabajo en una frutilla fresa pues aquí pueden ver este trabajo se hizo por una revista productor de hortaliza podemos ver las etapas en que se aplicó en la fresa todo se aplicó al sistema de riego en el trasplante 6 kilogramos por hectárea en el desarrollo 4 kilogramos por hectárea en la floración 6 kilogramos por hectárea y una vez que inició la cosecha se hicieron dos cortes semanales y se hizo la aplicación semanal semanal hasta el último corte y si me regala la otra vamos a ver los resultados aquí está parámetros la primera columna es tratamiento la segunda es manejo normal como siempre nos dieron lo más crítico lo último que se plantó ya el manejo normal llevaba un avance casi casi dos meses nos dieron 6.2 acres y el manejo normal eran 15.7 acres cajas totales producidas 7.246 contra 15.752 pero aquí hablamos de 15 acres y aquí hablamos de 6 cajas promedio por acre 1.168.7 contra 1.003 aquí hay un aumento muy significativo cajas por corte 43.28 contra 18 hay un incremento importantísimo en cajas por corte por acre días al corte una planta sin estrés una planta muy balanceada con la misma fertilización que el testigo nos fuimos a 27 días contra 57 porque ya nos llevaba una ventaja de dos meses y medio casi la planta se estableció 2.5 meses después del manejo normal un ahorro del 30% en la fertilización y fue el único rancho que presentó la calidad de exportación a Europa o sea que Europa es el más exigente a través de su norma que es la CE la Comunidad Europea y Asia a través de la norma que también es muy exigente cubre todos sus requisitos regálame la otra Jair por favor albácar orgánica es una planta aromática de gran exportación a Estados Unidos bueno aquí dice 200 kilogramos inicial bueno lo que pasa que aquí se fue metiendo a todo el proceso aquí elaboramos el hidroalizado pescado hicimos hicimos los guarnos de murciélago se hizo bueno todos los bioles que hicimos para la nutrición todos llevaron silicio y por eso se dice dice 200 kilogramos pero en sí fue todo el proceso que se hizo y de los cuales pues empezamos a utilizarlo 30 litros semanales de estos biopreparados los cuales todos llevaban el silicio biogénico se usa un rendimiento por metro cuadrado de 3.75 libras por metro cuadrado aquí el promedio anda en 1.5 casi duplicamos la producción plantas más resistentes más aromáticas con calidad excelente producción los tamaños pueden ustedes ver ahí se ve regálame la otra Jair por favor berenjena en este caso fue en la misma unidad de producción en el mismo invernadero aquí la certificadora siempre nos pide una alternancia en la producción perdón una rotación les dijimos que si si se ponía la berenjena y se ponía este el albácar simultáneamente en la misma unidad nos lo valían como 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 rotación y nos dijeron que sí y entonces prácticamente fue lo mismo lo mismo que le aplicamos a la albácar a la cintilla lo mismo que le aplicamos a la berenjena pueden ver ustedes la calidad tenemos berenjenas de un kilo doscientos gramos con pesos de de ochocientos hasta un kilo doscientos cincuenta una calidad enorme se portaban y prácticamente esto iba al empaque y ya iban como enceradas y yo le decía al ingeniero del empaque ya ni las enceres mandalas así pero me decía no doctores que pues es parte de las normas si no lo hago estoy violando la norma y esto me pide yo debía mandarlas a cince pero pues es parte de la normativa de la certificación ok el rendimiento por hectárea fue de 15 mil cajas en tres meses de cosecha cuando el promedio aquí en los mismos meses y por hectárea son siete mil cajas duplicamos la producción regálame la otra aquí tenemos el el rojo o tomate rojo o jitomate lo llevamos en ciertas partes aquí de México esto corresponde a la calidad de corte depende si el mercado es transporte largo se cortan este rayados se llama a la primera imagen de mi izquierda no sé si alcancen a ver en la toma cómo se ven los puntitos ahí estas son las traqueidas lo que llena el jitomate y rojo y tres cuartos el del centro es rojo y tres cuartos lo que quiero ver es que vean la imagen como los frutos son muy compactos o sea no hay espacios huecos o sea este espacio gelatinoso va completamente lleno compacto frutos pesados frutos con un excelente sabor una vía de anaquel de 28 días excelente la producción aquí pongo el llenado regálame la otra por favor ya por aquí veo al ingeniero Cristóbal Delgadillo ya se nos integró aquí bien el análisis esta esta este invernadero está ubicado a a dos mil setecientos cuarenta metros sobre el nivel del mar estamos casi en las faldas del nevado de Toluca en el estado de México y bueno es un suelo de origen volcánico es un suelo muy suelto como polvillo y no se utilizó en este manejo ni un agroquímico su certificación este orgánica pero hicimos un análisis foliar para ver la acumulación que había dentro de la planta entonces prácticamente a excepción del fósforo que nos quedó bajo todo quedó suficiente inclusive en unos casos alto bueno por el origen del suelo lo que hizo fue que se incrementó las aplicaciones de micorrisas y ropa fosfórica y corregimos este problema regálame la siguiente Jair por favor estos son algunos de los incrementos que cada vez se van se van este que cada cada vez se van mejorando las funciones ya en el caso del arroz pues ya andábamos en en el parámetro más alto en el caso del maíz también ya andábamos en parámetros más altos el trigo en 40 50% un poquito más alto que lo que marca el liner porque esto fue este liner es del 2016 actualmente ya traemos otro otros incrementos pero sobre todo la calidad industrial como es el caso del trigo de la cebada de la caña donde se incrementan los grados los grados de sacarosa que al final de cuentas es un dinero porque para una factoría le da lo mismo procesar una caña de 22% sacarosa que una de 25 la diferencia son los kilos una tonelada de 22 te da 220 kilos y una de 25 te da 250 kilos o sea claro que hay una diferencia en el caso de la cebada es igual en el trigo no se diga bueno y ya en frutales pues andamos en algunos casos hasta el 100% en hortalizas andamos en el 150% el tratamiento contra el testigo ahí mismo ahí mismo en la misma parcela no este es el tratamiento y allá un kilómetro hasta el testigo no ahí mismo en la misma parcela bajo las mismas condiciones mismo suelo misma fertilización mismos riegos mismo todo diferencia silicio regálame la otra Jair por favor bueno dentro de las conclusiones el silicio permite una solución económica y rentable para los problemas de protección y producción de cosechas y esto es lo que nos está demandando ya la situación actual en general el silicio aumenta la productividad de los cultivos hortalizas hortales ornamentales gramíneas etcétera todos los cultivos que sean ilícitos hemos hecho otros trabajos no puedo hablar de cultivos ilícitos pero yo creo que debe funcionar hoy la agricultura mundial requiere más que nunca de una alternativa como el silicio para promover el desarrollo de una agricultura saludable y sustentable que es lo que nos está exigiendo el consumidor regálame la siguiente Jair bueno yo en mi caso ahorita para que aquí Jair y la gente de Solagri nos haga el favor de abrir la conversación la sección de preguntas y respuestas o no sé qué dinámica se vaya a hacer ahí yo me despido no sin antes agradecer primeramente a la empresa Solagri y a su producto Solicio quiero agradecer también mucho la facilidad por esta transmisión a todos los que hicieron contacto con nosotros tanto en los siguientes países de Sudamérica Perú Ecuador Colombia República Dominicana donde tuvimos la oportunidad de estar y quiero agradecer también a los técnicos y catedráticos de México ya veo ya al ingeniero Cristóbal Delgarillo excelente catedrático de 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 me retiro con una frase del escritor hindú Antonio de de lo que dice en la vida ordinaria no realizamos lo absurdo hasta que nos convencemos que no es absurdo muchas veces decimos como que apitando polvito voy a híjole pero bueno ya tienen la explicación técnica y bueno doy oportunidad para que la gente los organizadores no sé si abran el micrófono o la dinámica que sea reciben ellos las preguntas muchas gracias antes que nada puede puede regalarnos unos minutitos para que de repente por ahí tengan algunas preguntas o alguna no claro yo sigo aquí en disposición yo termino mi presentación y sigo aquí las órdenes no hay problema aquí yo espero si a ver por favor si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta para que puedan hacerla al ingeniero yo muy buenas tardes buenas tardes mira ingeniero Rogelio muchas gracias por toda esta presentación me parece muy interesante hablas con Eduardo Jaramillo un ingeniero agrónomo de Colombia por acá que trabaja en Manguito encontré pues esta esta capacitación en la publicación de una página en Facebook justamente eso el agri y bueno mi pregunta puntual es acá trabajamos con mango y hemos tenido una problemática un poco grande con una gran cantidad de lluvias que se nos han venido los últimos dos tres años y se ha aumentado la incidencia de antragnosis en flor y en fruto digamos que por lo que vi en una estructura como las hojas y el fruto el silicio podría fácilmente acumularse en esas cutículas pero qué tal mi pregunta sería qué tan rápido se podría acumular en esos tejidos de las flores que en algunos casos son muy 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 cortos sus tiempos mes en los que en los que se forman y pues realmente la gran pérdida que se ha presenciado es que la antragnosis está atacando mucho más rápido en las floraciones y se pierden se queman totalmente pues pareciera como una quemazón mi pregunta sería esa qué tan rápido se puede absorber un silicio bien que se disponibilice en el caso de los silicios biogénicos en el caso de este un producto entre más soluble es y entre más concentrado es es más mucho más asimilable influye lo que hablamos hace rato la materia orgánica el pH la concentración que tenga la solución del suelo que que no la conozco pero hablemos así en condiciones así normales y hablando de lo que es la aplicación la traslocación y el silificado hablamos de un proceso prácticamente de seis a ocho días qué están haciendo en Centroamérica en el caso del bananero donde el 80% del problema es la cicatoka ahí están haciendo aplicaciones periódicas pero mezcladas con el fungicida químico y le están dando excelentes resultados entonces quiero creer que en el caso tuyo Eduardo en Colombia en el mango pudieras hacer lo mismo o sea hacer más eficiente ese control químico que estás haciendo al hacer una mezcla de los dos para que suceda más rápido el control no sé si contesté tu pregunta ok vale sí sí señor por supuesto sí teniendo pues teniéndolo en cuenta que es tan tan digámoslo así tan rápido la asimilación puede que se disponga también rápidamente en las en las floraciones realmente ese es el gran problema y te va a potencializar el 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 producto que estés utilizando que probablemente por el exceso de lluvia no lo estés haciendo tan rápido exactamente la calidad del agua porque el agua también te la va a mejorar a eso yo lo pongo yo lo pongo en el tambo sí lo aplico en el tambo y se diluye inmediatamente aquí se rompe la cuestión de la hidrolis alcalina muchas veces la gente oye le pongo un acidificante le pongo un adherente espérate espérate aquí se rompe o sea aquí ya tienes este polvo solubilizado le sueltas tú el 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 agroquímico vamos a hablarlo así que puede ser fungicida puede ser insecticida etc y al caer inmediatamente lo atrapan estos poros evitando la la hidrolis alcalina cuando tú lo aplicas va protegido y su penetración es más rápido y el otro hace su significado y el otro te lo manda órale entra donde tienes que echar bien están viendo excelentes resultados en banano en centroamérica principalmente en guatemala con el manejo que tradicionalmente hacen ellos para el control de cigatoca ahora mezclado con esto y bajando la osis a la mitad y están viendo excelentes resultados en cuanto a cigatoca que creo que es el 80% del problema del banano a nivel mundial entonces mi sugerencia sería Eduardo para de que tú lo apliques a que va a estar ya dentro de la planta haciendo estructuras hablamos de 6 a 8 días pero si el problema por incidencia de que tiene todas las condiciones alto me da relativa temperatura ahí se prende el microorganismo el patógeno pues entonces hazlo más eficiente y mételo de una vez con lo que estás utilizando como control químico bajada dosis a mitad si metes la dosis no pasa nada pero pues vas a gastar más ok vale muchísimas gracias ingeniero Rogelio a tus órdenes pronto los vemos por Colombia Eduardo vale claro si señor por supuesto muchísimas gracias acá lo esperamos a las órdenes a ver por favor alguna otra duda que le puedan hacer al ingeniero Rogelio buenas buenas tardes si buenas tardes ¿me escuchan? perfectamente ¿con quién tengo el gusto? con Ana Ana Sánchez Ana ¿de dónde nos habla Ana? hablo de acá de Nayarit ah ya a sus órdenes miren lo que pasa es que de hecho lo preguntaba en el chat pero pero se lo comento si tenemos en el café pues este ya usted lo conoce la roya si y mi pregunta es si puedo utilizar el el solicio y dónde lo encuentro y o qué otra fuente puede utilizar para para el control de roya bien nosotros bueno aquí aquí en cada país va a encontrar diferentes opciones ¿no? aquí en México debe haber muchas opciones solicio pues se maneja más en Centroamérica perdón sí partes Centroamérica y Sudamérica pero aquí la empresa no puede decir si ya tienen distribuidos por acá pero aquí bueno aquí va a encontrar las opciones aquí es lo mismo lo que me voy a salir un poquito del contexto para llegar al contexto lo que nosotros tradicionalmente hacemos aquí en México en los casos del café y más cuando estos son de corte orgánico que lo tenemos en la mayoría de Chiapas Oaxaca y parte de Veracruz en las partes altas evidentemente productoras de café de altura que tenemos el problema gravísimo también la primera aplicación que hacemos es con el peroxido de hidrógeno al 50% 15 mililitros de torrito de agua eliminamos todo tipo de esporas y posteriormente hacemos la aplicación de cualquier silicio biogénico foliar a dosis de aquí tiene que ver mucho la calidad si es un silicio del tipo de tierras de atomea se va a taponear cintillas y es uno más purificado podemos utilizar hasta 15 gramos torritos de agua y se hace la aplicación para eliminar las esporas que pudieran quedar es un manejo completamente sustentable los manejos convencionales pues lo mismo que hicimos con eduardo ahí en colombia el ingeniero eduardo pues mezcle usted con su manejo convencional que usted tenga con el con el fungicida que esté manejando hágalo así para que sea más eficiente el control ok muy bien y este y alguna otra fuente que yo pueda encontrar acá busque metas en internet busque ahí este silicio biogénico y le va a aparecer búsquelo así en internet silicio biogénico porque hay muchas fuentes muchos nombres no quiero no quiero meter un gol y entonces este a nuestros amigos así que chécale por ahí él lo encuentra muy bien muchas gracias ingeniero ándele a sus órdenes adiós adiós adelante Gair Gair si adelante Gair se encuentra por ahí todavía adelante Gair 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 buenas tardes ingeniero Rogelio habla Romina Merino de Solagri de la zona del norte si adelante buenas mire Gair le pido por favor que me pueda que ponga esa planta de banano orgánico en el norte yo he hecho un pequeño ensayo con el silicio pero por sumas de una semana tuve que viajar a la zona de Trujillo entonces dejé a manos a un compañero para que vea esa y me mandó esa foto que había sucedido en la semana que no estuve había sucedido eso en la planta no sé si veo en la hoja veo un amarillamiento entonces no sé qué condiciones desfavorables habrá pasado no sé las temperaturas la temperatura llega acá a 37 grados entonces quería saber no sé si usted me podría aconsejar qué habrá sucedido si ve acá en el resto de abajo de las hojas aquí abajo son residuos de silicio que lo he hecho en una aplicación Adrange ya pues entonces yo quería saber por qué el amarillamiento entonces en este año el lunes pasado he vuelto a hacer otra vez el ensayo de la aplicación del silicio ojalá me vaya todo bien como lo que he escuchado lo que he explicado en Días Positivas entonces ya tengo más conocimiento para ver cómo me irá a ver si me va bien con el silicio aplicándolo en el mismo en el mismo cultivo claro claro aquí se ve una fisiopatía que pareciera una mancha causada por algún patógeno pero realmente aquí sigue cuando se presentan las fisiopatías es un desbalance entre la nutrición y las condiciones las características físico-químicas de los suelos realmente no tenemos reporte de fitotoxidad a nivel mundial y lo puede buscar usted en internet al contrario o sea acá los nosotros en los trabajos que hay en Guatemala y aquí mismo en la zona bananera en México la planta queda completamente bañado con una sanidad tremenda aquí no sé si lo está manejando en qué tipo de suelos ácidos neutros alcalinos no creo que sea alcalino más bien de neutro ácido ¿verdad? ¿tiene usted idea de los de los suelos? en realidad no no he visto lo del suelo pero sí supe que era una de las condiciones ¿no? también pensé que eran las temperaturas pero no en este caso hay bastante trips hay bastante lo de la mancha roja del trips hay bastante escama entonces voy a mis parámetros de evaluación van a ser esos ¿no? voy a aplicar en los hijuelos porque son hijuelos pequeños ¿no? entonces voy a ver esos parámetros con el silicio a ver qué tal va a ver si llega a proteger hacer la barra realmente sí nada más no cometan el error de decir ah le voy a aplicar silicio para para eliminar esto para el no o sea si usted está manejando algún insecticida de corte orgánico de corte sintético de corte convencional para el trips aquí mézclelo o sea hágalo más eficiente pero no utilice creo que el agricultor utiliza avematina avematina algo así se llama el insecto contiene una composición si va a ser este vemectina ¿no? mire aquí lo que tiene que hacer es que mezcle eso cuando haga la aplicación foliar ¿verdad? y y lo que va a hacer es que va a proteger el producto el producto y va a hacer que que funcione mejor el el trips es de hábito raspadores raspador chupador entonces tiene que hacer contacto con el con con la superficie de la hoja y en automático al estar al estar ahí presente el solicio pues le va a afectar su sistema este raspador chupador por contacto ¿verdad? más el efecto que haga la avalectina lo demás si usted lo aplica en el suelo pues va a tender a mejorar las condiciones probablemente si es un suelo ácido se lo regule a un suelo neutro si es neutro pues lo mantenga ahí para hacer precisamente el balance en la absorción de nutrientes nosotros acá no vemos al contrario vemos una sanidad tremenda en las hojas acá se está aplicando semanalmente foliar semanalmente precisamente para chigatoca y más bien aquel de la producción porque va a exportación y las condiciones se ven mucho muy diferentes son suelos ligeramente ácidos este y se está aplicando tanto vía vía riego donde no hay riego se aplica drench y donde hay riego se aplica a través del sistema riego y foliarmente semanalmente se está aplicando dos kilos más la mitad del tratamiento de medicina entonces lo que yo lo que he llegado a entender es que entonces el insecticida sería bueno mezclarlo con el silicio para que pueda ver una mejor una mejoría una mejoría sí acá es lo que se está haciendo aunque claro acá lo están haciendo para chigatoca ahí el problema ha sido menos bueno no hay no hay tanto problema de 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 entonces ahí sí se ha estado metiendo de esta manera y pues la semana antepasada que estuvimos por allá pudimos ver plantas muy muy sanas y no hemos llegado todavía a la calidad de la del fruto vamos en ese proceso y en este caso otra preguntita y en este caso más o menos cuánto de silicio tendría que aplicarlo con el insecticida acá están aplicando dos kilos por hectárea y la parte que están manejando química va a ganar la mitad la dosis pero lo están haciendo semanales o sea acá la presión de humedad y temperaturas alta para el desarrollo de cigatoca me imagino que ya también porque es el programa mundial de banano sí bueno en tumbes sí hay bastante cigatoca ya ok muy amable muy amable muchas gracias a sus órdenes a sus órdenes Romina la última dudas comentarios adiós de trasplante ¿no? un semillero en almácigo es correcto sí ya y si vas a hacer una aplicación base antes del trasplante puedes conservarlo meterlo en base trasplante lo saltan el riego que es lo que hacen acá porque es un cultivo semiacuático ¿verdad? y su aplicación foliar cuando el brote tenga unos 35 centímetros de altura que es cuando va a empezar a macollar que es cuando hace la diferenciación que es cuando forma los tallitos ahí le haces la siguiente aplicación foliar una la fertilización base y la otra foliar cuando tenga aproximadamente una altura de 35 centímetros el brote el trasplante como acá hay mucho ruido no escuché la primera fertilización base va a ser en aquí lo vas a meter con tu fertilización base vas a meter acuérdate habíamos dicho a inicio un bulto de 18 kilos o un kilo por bulto para conservar el fertilizante lo aplicas luego creo que dan un riego y trasplanta entonces para que lo metas base y el foliar la aplicación foliar cuando el brote tenga unos 35 centímetros de altura que es cuando va a empezar su máximo macollamiento para que todos los tallitos que salgan de la cepa vayan casi al mismo tamaño a suerte que cada tallo es una espiga para que la diferenciación se vaya parejita con eso tiene no es necesario estar repite y repite el caso de las gramíneas es diferente las gramíneas cuando las hojas de abajo dejan de ser fotosintéticas transpolan nutrientes a las otras las otras a las otras que no sucede con los otros cultivos solamente con las gramíneas entonces con una aplicación bien dada y en el momento más importante en la diferenciación si quedó entendido Romina si correcto muy amable de verdad gracias a las órdenes buenas tardes buenas tardes oye doctor nosotros manejamos tabaco como tenemos problemas sobre enfermedades sobre todo muy azul pero nos puede estar vacío si nos podría ayudar el silicio en cuanto a control de enfermedades por 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 meterle la resistencia a a la hoja no claro que sí pero en este caso Agustín yo voy igual el tabaco es de trasplante si lo pudieron utilizar desde la producción de plántula y lo empezaron a aplicar de trasplante entonces van generando ese silificado y la incidencia va a bajar si yo lo agarro como si fuera un químico y lo aplico al momento que tenga el problema grave de 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 moa azul pues difícilmente voy a buscar lo que yo quiero entonces pues sería el silificado desde la misma plántula y luego en el trasplante en la fertilización base y luego sus aplicaciones este eh tanto foliares como como en drench o en riego no sé cómo le consideren ¿de dónde me hablas Agustín? ¿de dónde estás tú? de Veracruz ah ok de 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 la zona de de Catemaco así es aquí de la zona así es no sí desde inicio te va a dar excelentes resultados Agustín y bueno tú lo aplicas en el desarrollo ya cuando vayas previo a la cosecha nomás mételo abajo este aunque si el producto queda arriba con cualquier lluvia con cualquier no sé si qué tipo de riego tengas si sea por aspersión este pues ahí se lava ¿no? si no ha variado mucho el cambio climático pues les duele bastante sí claro la dosis que se puede utilizar en en plantero ¿qué dosis sería? métele de cinco a diez gramos por litro de agua asperjar cinco a diez gramos sí es muy soluble ok ok muchísimas gracias doctor a tus órdenes Agustín luego los visito por allá con echanos un un tabaquito de los que hacen por allá ah claro doctor por acá lo esperamos cuando guste usted ya sabe por aquí estamos saludos muy pronto gracias saludos buenas tardes si me escuchan perfectamente Miguel aquí soy de Guanajuato del Bajío excelente donde la vida no vale nada ¿qué hay Miguel? quería saber si para el maíz que es recomendable para fertilización ¿cuánto se le pondría? excelente la dosis estamos hablando de un bulto de ocho kilos por tonelada y lo metes a la fertilización va a ser maíz o un kilo por bulto y la aplicación foliar con lo que gustes y mandes ya sea algún algún fertilizante de los que utilizan ustedes solubles foliares la aplicación se hace cuando el maíz tenga de cuatro a seis hojas uno dos tres cuatro cinco seis ahí en esa etapa de cuatro a seis es la diferenciación es cuando forma la mazorca después nomás la desarrolla y la expone después de la novena o décima hoja pero hay que apoyarla en ese momento para que forme el número de carreras genéticas y el número de granos genéticos suficientes traquedas y llene bien el grano muy bien gracias dos aplicaciones fertilización base y de cuatro a seis hojas sea intermedio precozo tardío y reabonen no se le pone también o nada más es que aquí echamos tres si vas a reabonar en cada reabonada te lo recomiendo aplícalo las gramíneas son altamente consumidoras de silicio altamente lo que logres poner vas a ayudar a que desdoble el silicio insoluble que hay en el suelo y el bajío pues es suelos de origen volcánico forman parte del neoaje volcánico sur que va a terminar hasta allá nuestros amigos de Centroamérica entonces sí son suelos de origen volcánico ricos en silicio pero no disponibles para que los solubilices muy bien gracias muy amable hasta luego Miguel adelante 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 este es el diner que me está poniendo aquí está excelente de agregarlo y quitar el que tenemos en la presentación y poner este y buenas tardes buenas tardes ¿con quién? ¿si me escuchan? yo perfectamente habla con Roger Rodríguez de acá de Colombia a tus órdenes Roger yo soy Rogelio me dicen Roger ¿qué onda? ¿cómo estamos? bien gracias felicitarlo primeramente por la interesante conferencia gracias Roger un poco de dudas pero tengo una pregunta en base al cultivo de papa el silicio ¿en qué etapa de cultivo de papa se lo puede estar utilizando mejor o es más eficiente? definitivamente en las primeras etapas Roger la fertilización base y al momento de hacerle el tratamiento ¿ustedes les hacen un tratamiento cuando tiran el tubérculo y luego después lo tapan? sí señor un tratamiento de desinfección lo llamamos acá mézclalo con tu manejo que tengas agrégale 10 gramos por litro de agua a asperjar sí señor primero solubiliza el solicio y luego agrega todo tu tu manejo que haces agrégalo y luego aplícalo sobre el tubérculo cierras y lo dan en el riego estoy bien o estoy mal así le hacen ¿no? sí señor está bien y bueno ya la papa brota dependiendo de la altura y el clima y lo primero que va a empezar es a tuberizar a formar los próximos frutos empieza a tuberizar a formar los tubérculos de la papa nana que tú pusiste salen las radículas y empieza a formar los demás en esa etapa te recomiendo yo hacerle aplicaciones foliares para romper un poquito la dominancia y te cargue las 10, 15, 20 papas que va a ser de una misma calidad estandarizada ¿alguna otra alguna otra aplicación un mes después de la brotación? o sea la que metas en la fertilización va a ser una cuando tenga cuatro hojas verdaderas la otra al mes y de ahí solamente alguna foliar cuando tengas un control pero definitivamente ya de la etapa de llenado a cosecha yo te recomendaría que no lo aplicáramos por lo siguiente lo que va a hacer es que va a meter al cultivo en un excelente confort y lo que queremos precisamente es que al final la planta esté estresada para que forme el tegume para que forme la cáscara si tenemos una planta sin estrés se nos va a ir y ahí va a seguir entonces algo en las primeras etapas Roger aquí lo que hacemos en México y estamos teniendo un incremento importante pero sobre todo estamos estandarizando extras primeras y segundas no no tenemos terceras ni cuartas ni ripio o sea estamos estandarizando la producción listo muchas gracias muy amable a tus órdenes y ahí ¿cómo nos nos quedamos solos? si alguien tiene alguna pregunta por favor si yo si buenas noches me escucha ingeniero perfectamente ¿cómo está? saludarlo le habla Josie de la empresa Solagri pero de la zona Ica Nazca que es la zona sur de acá de Perú comentarle un poco y escuchando la charla y ahora pues este saco los beneficios que usted está dando del silicio en este caso Solicio como es Solagri yo tengo acá varios ensayos y de hecho validado ya el silicio en el cultivo de espárrago para arroya ¿qué pasa? yo he usado pero en tema fitosanitario he hecho dos ensayos uno silicio solo correcto y el otro ha sido silicio con un producto específico para arroya ¿no? y ¿qué ha ocurrido? lo ha potencializado como usted dice que he tenido mejores resultados con mi tratamiento número dos y es como ha ingresado al fondo de hecho es este fondo es una agroexportadora acá que es una de las agroexportadoras más grandes acá en Perú entonces con ellos trabajamos de esa forma ¿no? ahora que usted lo está ya definiendo cómo lo potencializa ya sea al químico en este caso es un extracto de manzanilla y me va muy bien para lo que es roya y estenfilium en caso de alcachofa roya estenfilium y miliú o sea me ha ido súper bien con esa combinación si trabajo solo kira en este caso que es el extracto de manzanilla o solo solicio es mucho menor si es muy efectivo pero el rango de control es menor en tiempo por ejemplo en la combinación yo he llegado hasta 14 días si voy solo solo llego a 7 días 6 días ¿no? entonces versus mi evaluación de costos pues me conviene en la mezcla ¿no? eso comentarle que ya tengo trabajos en espárrago validado tengo trabajos en cebolla muy interesante por ejemplo y ahí un poco le doy la razón en lo que usted dice ¿no? usar en estos en estos cultivos desde antes de trasplante yo lo uso desde almacigo ¿me entiende? desde almacigo para cebolla maría de exportación no sabe lo increíble que sale la cebolla yo paro paro la la inyección pero lo hago vía sistema y por ahí voy a foliar un par paro al momento del bulbeo justo para lo que usted dice para no darle el confort a la planta porque ya la necesito para que llene el bulbo exacto y tengo que he tenido que resultados he tenido en estos ensayos he tenido mayor compactación de la cebolla que esto me va a dar resultado para la vida viajera ¿correcto? porque exacto luego he tenido menos porcentaje de descarte a comparación del testigo he tenido menos pronunciación de las venitas verdes que descartamos en cebolla dicen que es un exceso de nitrógeno aún eso no está muy definido pero todas esas características he tenido he tenido menos diámetros menores de medium que ya es un calibre que ya no es comercial o si pagan pagan menos entonces por conclusión mayor producción y mayor peso por hectárea en cebolla también me ha resultado muy bien entonces yo por ejemplo como promotora y comercial del área de desarrollo de Solagri en la zona sur estoy bien metida con el tema del silicio porque me gusta mucho como trabaja también estoy trabajándolo en protocolos ahora para uva para ciertas variedades en las cuales no llevan al color o son muy sensibles vamos a ver cómo en el caso de espárrago acuérdate bueno acá debe ser el mismo caso aquí se defolea la planta para que venga el turión ya posteriormente mejor turión que es lo que se va a matar la exportación los 17 cuáles ahorita en la presentación que hablamos de traqueidas entonces como tengo silificado y forma traqueidas en todos los turiones ahora salen completamente rectos y eso habla de muy buena calidad que nos pide el mercado internacional ya no sale ni doblado ni sale turión recto completamente con mejores calibres y mejor altura que es lo que se paga primera entonces dale una checadita también a la calidad del turión del espárrago vas a ver checa correcto independiente de que tú no lo estás viendo tanto para la producción pero te está dando ese efecto ahora pone atención a eso si por ejemplo ingeniero hay un ensayo que yo hice en lo que es aranda llevando la idea un poco de la cebolla para el vida de Anaquel pero este ensayo lo hicimos muy muy al periodo final yo creo que trabajarlo desde de repente después de poda nada más tienes que silificar el cultivo y en el y en el caso del arándano lo vas a ver porque la producción va a salir con ese polvito blanco mucho más y bueno ahí estamos hablando indiscutiblemente de calidad esa idea tengo para esta campaña que ya estamos empezando y estamos acá bueno dicho en todo lo que es el sur de Perú ya estamos en poda y hay un mundo de arándanos para allá para esa zona exacto tenemos muchas variedades entonces si esta idea que justo usted me está pasando yo la tenía más o menos pero ahora con la charla la tengo mucho más definido muchas gracias me da mucho gusto que estés bien yo sí entonces sería trabajarlo después de poda en el cultivo de arándanos yo sí claro lo que dice el ingeniero trabajarlo antes no en el momento porque a veces buscamos control para el momento como lo que me pasó en este ensayo y no se vio reflejado porque hay que como dice el ingeniero solidificar el cultivo desde el inicio correcto que sea y no se vio que sea que sea asilio es que sea que sea